Hola, te invito a participarte en los cursos cortos de Dubocosé 100% gratitos. Descubre tu vocación y vive la experiencia de un estudiante de Dubocosé inscribiéndote en alguno de los 10 cursos que dictaran profesores de nuestra sede Padre Alonso de Ovalle. Si te interesa la carrera de diseño de ambientes inscríbete en el curso diseñando un departamento piloto donde aprenderás a hacer proyectos como estos. Inscríbete en padrealonzoballe.vividubocacion.cl y acúlte porque los cubos son limitados.